Ahora todos aquí estamos con un nuevo video de el canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo Pues estamos en un nuevo video de Skywars Y pues estamos aquí en el lobby de Cubecraft esperando para jugar unas cuantas partidas a ver que tal nos sale Y pues vamos a ir a las partidas, ahora si, recuerden que son como una, dos, como dos o tres partidas más o menos en cada video Depende de que tan largas sean, etc Así que recuerden, también recuerden que estaré haciendo retos de Skywars, así que dejen su reto Este no será reto de Skywars, será un Skywars normal, pero pueden dejar su reto aún así Para que el siguiente video sea un reto de Skywars, yo pondré su comentario o los comentarios que concuerden del reto que vaya a hacer en ese momento Voy a intentar hacer todos los retos aún así, que me dejen en los comentarios Y pues vamos allá a las partidas, vamos ya, ya, ya Bueno pues ya estamos en la primera partida de Skywars y como verán, eh, eligieron los Basic Chess Eh, un tal Ipixuag Y pues vamos a intentar jugar con los Basic Chess, ya que Que más se le puede hacer, así que Pues nada, vamos a jugar con los Basic Chess, a ver si podemos ganar esta partidilla Esta hace 4 de daño de, 4 de daño, así que vamos a matar a nuestro Contringante de aquí a nuestro Ládico Voy a ver que vista tengo la Quick Pro, ok, vamos a lo Pro, a lo Pro por favor Aquí está un tal Mega Slime YouTube que me quiere tirar con la mano A ver, adiós, niga Ya, vamos a quitar esto de aquí Eh, no tenía mucha cosa, pero Lo que necesitaría Miren aquí una espada Que viene, que viene No, no, no Vamos, el pin El pin, el pin, el pin es lo que nos ayuda A vencer nuestros Miedos en Skywars Vamos a hacer este puentecillo por aquí Eh, vamos a saltar Yo lo que necesitaría Vendría siendo una espada De las buenas, las chetadas Estas Aquí en el vasiche lo que estoy viendo es que Petan los cofres de De comida Adiós, Lul ¿Qué, qué, qué? No me digas que es un tin, por favor Por favor No, 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 no Era un tin Creí que se iban a meter entre ellos Pero no La vida, la vida es muy mala Vamos a otra partida ya Bueno, pues estamos en la siguiente partida De Skywars Y estamos en el mapa de Moonstrom Ahora sí son los cofres Normalitos Así que vamos a ver A ver si A ver si nos va un poco mejor Ahí con ese tin Que nos Nos machacó las espaldas Y creía que Que se iban a matar entre ellos Porque vi como que se iban a pegar Pero al parecer No, la vida La vida es muy mala Así que vamos a A ir ya Sin pensarlo A la isla de nuestro lado Que nos quiere tirar Mira Ahí sí te veo Sí te veo Por favor Lul GG, eh Con ese La del bloque Bueno, la del bloque Que me hice ahí Súper épico Eh, eh, eh Que yo tengo mejor pin que tú Por favor Por favor A ver Vamos a la isla Del siguiente Aquí me podría hacer La del bloque Pero es más arriesgado Porque aquí sí caigo Me mato enseguida Y en la otra Podría haber sobrevivido Aún así Eh, eh Por favor ¿Qué haces? ¿Quieres suicidarte? Por favor No lo hagas Al menos Me dio unas ¿Cuántas cosillas? Eh Manzana dorada No No sé si me haya dado Creo que no O sí Bueno, la verdad Ni me di cuenta Yo vi que se tiraron Unas que eran de él Pero la verdad Ni me di cuenta Si tenía o no Así que Eh Vamos a hacer Aquí Esto aquí Este también Quiere venir Creo Por favor Puedes bajar Amiguito mío Block it Block it En la 1.8 Please A ver, miren Niga, niga, niga Por favor, por favor Somos a lo pro No nos da ni un golpe Miren Ese compañero Se ve que era muy pro Pero no nos pudo dar Ni un golpe Así que Mala suerte, compañero A ver, vamos a ir A la siguiente isla Percher Lo, 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 lo Lo Lo, lo Lo Lo, 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 lo 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 Sí, confieso que ya tuve la culpa de ese fail Lo confieso, por favor Lo confieso No iba nada mal a partir de día, pero Ese fail nos hizo perder Bueno, me hizo perder Nos hizo perder porque Porque la vida es muy cruel Y no sabía que no iba a haber Bloque ahí, además me quería hacer La del bloque, pero no pude Por la troleada Por la troleada de que Cometí un grave error Y ahora lo quiero Re, 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 lo, lo, lo Lo laí Ahora lo quiero Re, recapacitar, no sé cómo Llamarlo No sé cómo lo vendría a llamar Lo quiero Quiero que ese error se quede en el olvido Con una buena partida Y es esta de Tris Que yo espero que salga Lo mejor posible Oh, yeah A lo pro A lo pro El pin Hombre Bueno, el pin Lo quería mandar de un golpe Pero al parecer el pin nos ha fallado En esta ocasión Pero vamos a hacer lo mejor posible Para ganar esta partidilla Que vamos a ir a lo pro ¿Lo le insería solo a tres jugadores? Esto es una La maldición No, 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 no Yo no hago tiempo con nadie Por favor Muere, por favor Adiós No te suicides Por favor Se puso, se puso tensa Compañera Muere Por favor Por favor Pepe Por favor Pepe Por favor Pepe No nos asesines Vamos Ahí Lol Que partida tan rápida Un GG para Nuestros compañeros Esa partida de Tris Que nos han hecho Sacar una buena partida Y muy rápida La verdad Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden apoyarlo con su like Para más Skywars Y recuerden que Dejar su reto de Skywars Para los siguientes videos de Skywars Sean más difíciles Y más divertidos Con un reto de Skywars En cada episodio Así que lo dejan Pondré su comentario Y si Y todos los que pongan ese reto Si me gustó Y pues nada Redes sociales En la descripción Facebook Twitter Twitter Soy mucho más activo Que en Facebook Pero los invito A que me sigan Y le den like A la página Y Pues hasta aquí No se acabó el video Vamos a hacer el portekum Vamos a hacerlo Oh Alopro Por favor No Otra vez Una vez más Eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Alopro Woo ¿Qué pasa aquí? 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 Gracias por ver el video.